Cuando haya penas y dolor en tu alma, cuando sientas que tu pensamiento vaga, cuando quieras con tesón hallar la calma, acuérdate de mí. Cuando estés triste y sientas melancolía, cuando no encuentres en nadie comprensión, acuérdate de mí, que guardo alegría para ti. Cuando sientas prisión de soledad sin rejas, cuando te sientas desesperado, acuérdate de mí, que escucharé tus quejas con todo el amor que hayas soñado. Cuando sientas eso que deprime y agota, cuando tu alma no encuentre la luz de la verdad, acuérdate de mí, que hasta la última gota de mi sangre daré por tu felicidad. Y cuando seas feliz y yo esté ausente, cuando haya hecho todo lo que haría por ti, cuando sientas que en tu alma la dicha está presente, si es que aún me recuerdas, entonces y solo entonces, olvídate de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!